Necesitamos ya gober de la Generalitat de Cataluña, o sea, es una vergüenza que llevemos meses y meses sin gobierno porque no se ponen de acuerdo entre ellos. O sea, se presentaron como una alianza de partidos para gobernar, tienen la mayoría para hacerlo, pues tienen la obligación y la responsabilidad de gobernar. No puede ser que por mucho que haya una situación de excepcionalidad política, que es verdad que existe, pero tienen que formar gobierno ya porque los alcaldes estamos solos, estamos solos para tratar un montón de temas, estamos cubriendo gastos que no nos pertocan a nosotros. A nosotros la Generalitat de Cataluña nos debe más de 40 millones de euros, por ejemplo, en escuelas infantiles de 0 a 3 años, que lo estamos pagando nosotros porque no podemos cerrar las escuelas, porque nosotros estamos a pie de calle, estamos gobernando las ciudades y tenemos que responder a las necesidades básicas, pero estamos cubriendo gastos de vivienda que no nos pertocan a nosotros, estamos ocupándonos de temas de seguridad que no nos pertocan a nosotros, temas de educación. Bueno, necesitamos que haya un gobierno ya porque el país no puede esperar, las ciudades no pueden esperar y los ciudadanos no pueden esperar. Entonces, claro que el tema catalán es complicado y aquí todo el mundo tiene sus responsabilidades, pero también todo el mundo que se presente para gobernar una institución tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar ya de inmediato, de no poner más excusas y de atender las necesidades urgentes que están sobre la mesa.